Hola, ¿qué tal? Yo soy J.M. Montaño ¿Y cómo están muchachones? El día de hoy yo estoy muy, muy contento, la verdad, de poder estar otro video más con ustedes Para todos aquellos que no me conozcan, yo soy J.M. Montaño Un YouTuber que sube contenido sobre moda, estilo, cuidado personal y todo lo que los hombres nos interesa Y sobre todo deberíamos de saber y siempre estar enterados Así que si te interesa saber más sobre este tipo de contenido O quizás por ahí andas investigando algo que te pueda servir de cuidado o de moda o de estilo para ti Te invito a que te suscribas, no te pierdas ninguno de mis videos activando las notificaciones Y como lo ven en el título de aquí abajo, el día de hoy les traigo 6 errores de estilo que los hombres adolescentes suelen cometer Al momento que están experimentando con la moda, al momento que empieza a llamarle ya la atención el vestir un poco mejor 6 errores muy, muy comunes Así que si tú eres adolescente y quieres saber cuáles son estos 6 errores que quizás estés cometiendo, quédate conmigo Error número 1 que es muy común entre los adolescentes es que piensan que deben de comprar pura ropa de marca para poder vestir bien y verse bien Y este es un error completamente porque no siempre es necesario comprarte ropa carísima o ropa de marcas muy, muy reconocidas Porque no el que te lleves o utilices esas ropa de marca quiere decir que te vas a vestir bien o que te vas a ver bien Hay ropa que es económica de cualquier otra marca y siempre te puedes ver muchísimo mejor También otro error es que los adolescentes piensan dentro de esta misma categoría de las marcas Que piensan que deben de comprar pantalones, camisas, trajes, sacos y vestir solamente de esa forma Con trajes, camisas, zapatos piensan que se van a ver bien, que es la forma correcta de vestir Y la verdad es que eres un adolescente y siempre se los he dicho no deben de utilizar este tipo de ropa Porque eres alguien que puede disfrutar de experimentar en la cuestión de la moda y del estilo Incluso un outfit casual se puede ver muchísimo mejor que una persona o un adolescente vestido de pantalón, de camisa, de traje, de saco Te vas a ver muchísimo mejor con un pantalón, jeans ajustado, slim fit, con una playera básica y con una buena chamarra Creo que te vas a ver muchísimo mejor Error número 2 que los adolescentes cometen muchísimo y es comprar ropa pirata Muchos adolescentes por querer utilizar lo que está de moda, la prenda que está todo el mundo muriéndose por ella Empiezan a comprar ropa que es pirata y utilizan el logo, la marca y todo lo que empiezan a hacer de moda Pero lo llevan pirata Y la verdad desde mi punto de vista creo que no te ves nada bien utilizando algo que es pirata Además que estás apoyando a una industria de la piratería que es el robo Pero si hablamos en la cuestión de moda y estilo Una persona que está utilizando una ropa con una marca pero su ropa es pirata La verdad no se ve nada bien Yo siempre he preferido utilizar ropa que no diga la marca, quizás sea un modelo similar, parecido O ropa que se vea simplemente bien pero que no lleve la marca en específico Siempre yo prefiero muchísimo más eso a utilizar una playera que tenga Supreme o que tenga algún logo, alguna marca y que sea pirata Mi recomendación es que hagas eso, utilices ropa que se vea bien, que no sea quizás de alguna marca pero que te veas muchísimo mejor Además que te vas a ahorrar unos cuantos pesos Porque las personas que venden este tipo de ropa pirata Nada más por el simple hecho de poner una playera blanca Supreme Te la quieren vender un poco más cara a diferenciar lo que te puede costar Una playera blanca básica de la misma forma, de la misma talla, del mismo modelo si tú quieres Pero simplemente porque no tienes Supreme te va a costar muchísimo más barato Error número 3 que los adolescentes cometen muchísimo y es no planchar su ropa Muchos adolescentes agarran sus camisas, se las ponen y no las planchan y así se van Y la verdad que eso es un error completamente fatal de estilo Siempre debes de salir con tu ropa bien planchada, bien lista, bien lavada, que no se vea nada Sucia, arrogada o que da una mala imagen Siempre debes de cuidar muchísimo estos detalles Y los adolescentes son pero buenísimos para salir con la camisa, con el pantalón, con todo arrugado Sin importarles absolutamente nada Así que empieza a cuidar más tu ropa y dale esa planchada antes de salir Error número 4 que muchos adolescentes y esto es algo muy muy actual Hacen es querer copiar el look de algún regatonero o de algún cantante muy famoso Y les digo que esto es algo muy muy actual porque en la actualidad están siendo imitados Mejor dicho los cantantes, tanto los reggaetoneros como los raperos Siento que su moda, su estilo está siendo copiada por muchísimos adolescentes Y déjame decirte que estás cometiendo un error gravísimo al querer imitar a estos reggaetoneros o cantantes Muchas veces en sus outfits no siguen una coordinación al vestir en la cuestión de colores Y muchos de ellos se cuelgan hasta el molcajete Traen todo colgado, si el aro de cebolla, que es todo lo que comieron, lo que utilizaron, lo que se quitaron, lo de ayer, lo de antier Muchos de ellos traen colgado absolutamente todo y no se ve bien en su estilo Y también muchos de estos reggaetoneros o cantantes son utilizados como conejillo de indias de muchas marcas grandes Esas marcas importantes en todo el mundo que te puedas estar imaginando Que esos cantantes o reggaetoneros están utilizando es porque son conejillos de indias de estas marcas grandes Que les regalan la ropa, sí, claro, pero es como para crear tendencias para que la gente los vea, los admire Y claro que las demás personas copien su estilo o copien ciertas partes o cierta ropa Pero muchos adolescentes lo que hacen es que copien el estilo completamente Y como te digo, sí hay prendas, claro, que te pueden gustar y utilizar de los reggaetoneros o de estos cantantes Pero lo importante es que solamente copies esa prenda o compres esa prenda que está utilizando una Pero no quieres copiar todo el estilo, todo el outfit porque la verdad ahí es donde empezamos con los problemas No te digo que está mal admirar o seguir el estilo de alguna persona Pero sí que trates de solamente copiar algunas cuantas partes de su look y no completamente todo El error número 5 y es una de las cosas que también muchísimos, 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 quererme, adolescentes lo han hecho Y lo siguen haciendo y es gastar demasiado dinero en prendas que no lo valen Y me refiero a estas prendas o a estos zapatos o lo que ustedes quieran llamarle Simplemente que son de alguna marca en específico y que en este momento están de moda Y todo el mundo se está muriendo por utilizarlo o por comprarlo y lo quieren comprar Lo compran y gastan miles de pesos en esa prenda en específico Y a los pocos meses, a los 2, 3 meses, esa prenda ya pasó de moda y ya no la puedes seguir utilizando Y simplemente porque fue eso, una prenda que estuvo de moda por un tiempo Y ya va a pasar a lo largo de 2, 3 meses, ya nadie ni se va a acordar Lo vas a seguir utilizando y la gente va a decir, eso fue de moda hace 2, 3 meses ¿Para qué lo sigues utilizando? Mi recomendación, si es que eres un adolescente, es que inviertas tu dinero en piezas que nunca pasen de moda Y que te veas bien De gastar 400 dólares en solamente una prenda a gastar 400 dólares en todo un guardarropa completo nuevo Como lo pueden ser camisas, playeras, pantalones, zapatos, todo lo que se te ocurra Yo prefiero mil veces gastar 400 dólares en prendas básicas que pueden seguir toda una temporada o todo el tiempo Que nunca van a pasar de moda a gastar solamente 400 dólares en una sola prenda Imagínate, si compras una playera de 400 dólares, vas a tener que utilizar la misma playera por todos los días Yo no, yo prefiero mejor los 400 dólares en marzo Y por último, esto es algo muy común que todas las personas y todos los adolescentes lo hemos hecho Incluso puede que no sea un error solamente de adolescentes Y no de personas también mayores Es que solemos imitar el estilo de nuestro grupo de amigos Al convivir demasiado tiempo con nuestros amigos o con nuestros cercanos, nuestros conocidos Empezamos a adoptar ciertas cuestiones sobre ellos Puede ser manías hasta la ropa y el estilo Y una de las cosas que copiamos es su forma de vestir Créanme, yo lo hice Es mejor poder adoptar tu propio estilo y así poder resaltar muchísimo más Tú, claro, no quiero decir que resaltes más que tus amigos Pero sí que tengas tu propia personalidad, tu propio estilo Sé que es algo muy complicado Porque cuando vemos nuestro grupo de amigos Lo que hacemos es como todo junto, todo muy parecido Que te digo, hasta la forma de vestir La empiezan a copiar uno al otro Pero sí poder resaltar o tener tu propia personalidad es muy, muy importante Aunque si tus amigos tú sientes o crees o has notado que tienen muy buen estilo Puedes ir copiando alguna cosa de ellos Mínima, un detalle, algo que te guste muchísimo de ellos Puedes adoptarlo y hacerlo parte de ti Pero recuerda que siempre todo lo que adoptes Dale tu giro, tu twist, tu personalidad Que se debe de ver interpretada en ese estilo Pero muy importante es no copiar todo el estilo Hasta llegar a parecer un clon de la otra persona Muchas personas llegan incluso a vestir la misma ropa que la otra persona Cuando digo la misma es la misma camisa, el mismo pantalón La misma marca, la misma ta Todo exactamente Es muy importante que tengas tu personalidad Y que te expreses tú mismo como tú quieres Y pues bueno muchachones, eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero les haya gustado y les haya servido Si es que tú eres un adolescente y estás cometiendo alguno de estos errores Muy importante tener tu propio estilo, tu propia personalidad Expresarla y no gastar miles ni miles de pesos En cosas que no lo van a valer Y que simplemente está de moda en este momento Pero a la vuelta de 3, 4 semanas, meses Ya no lo va a estar Recuerda que si te gustó este video y esta vez que está Dale like No olvides también suscribirte si es que quieres recibir más contenido sobre este Y activa las notificaciones para que seas de los primeros en venir Siempre a ver mis videos Recuerda seguirme a mi en todas mis redes que te las dejo aquí abajo en la descripción Pero principalmente ve a seguirme ahorita a mi Instagram Porque ahí verás muchísimas más fotografías sobre mi estilo En el cual tú puedes inspirarte para saber cómo vestir y cómo verte bien Recuerda que yo soy JM Montaño Nos vemos mañana con un nuevo video Good luck